¿Qué es la Universidad de México? Me ha parecido algo muy importante porque podemos conocer los derechos que tenemos todas las personas para defender nuestros derechos que tenemos como consumidores. Y es bien importante involucrar a todos los niños y jóvenes para que ellos se den cuenta y conozcan acerca de los proyectos que se están realizando, como todos esos que hemos visto, pues, que nos parecen interesantes, que se han tomado en cuenta jóvenes, maestros, directores, supervisores, para dar a conocer todo lo que se refiere a los derechos que tenemos como consumidores. Creo yo que la Defensoría está dando un ejemplo al poner en utilización y en marcha una iniciativa que es necesaria de que las diferentes instituciones también la vayamos desarrollando, todo en mejora de la atención del público y además, pues, lógicamente que los consumidores. Que se acerquen a cualquier kiosco, consulten páginas web, números de teléfonos y que apoyen y sigan estas reglas porque nos sirven de mucha ayuda y nos ayuda a entender que las cosas están a nuestro favor. Bueno, con la oportunidad que nos han dado ahora de conocer la carta de nuestros derechos, ahí, pues, podemos ver que sí tenemos derecho a cómo reclamar, ¿verdad?, cuando un producto o un servicio nos lo están dando mal.